De la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos Bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia Que las ancianas a sí mismo sean respetables en su comportamiento Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos A ser sensatas, castas, sobrias A cuidar bien de su hogar A ser bondadosas y obedientes a sus maridos Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo Y dales tu mismo buen ejemplo Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad Con un lenguaje sano e irreprochable Para que los adversarios tengan que retirarse Al no poder decir nada malo de nosotros Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres Y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad Y a los deseos mundanos Para que vivamos, ya desde ahora De una manera sobria, justa y fiel a Dios En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos en pueblo suyo Fervorosamente entregado a practicar el bien El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará siempre El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Pero los justos poseen la tierra La habitarán por siempre jamás El Señor es quien salva a los justos Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo el Señor Suponed que un criado vuestro Trabaja como labrador o como pastor Cuando vuelve del campo ¿Quién de vosotros le dice Enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis prepárame de cenar Cíñete y sírveme Mientras como y bebo Y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado Porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros Cuando hayáis hecho todo lo mandado Decid Somos unos pobres siervos Hemos hecho lo que teníamos que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!